Bueno, pues hay gente que ya ha levantado por ahí la mano, de momento quien me brinca así rápido, Salvador Farías, que ha andado muy activo entre los órganos empresariales, no más en las redes, de hecho acaba de pasar también el maratón de la UNAM, que es de los principales organizadores, entonces hay militantes, hay gente, hay voces que estamos trabajando, independientemente de si hay o no hay alianza, creo que eso no es algo que nos deba distraer al PRIXMO en Aguascalientes, es un tema que al final de cuentas deberán abordar las dirigencias a nivel nacional, nosotros estamos viendo, trabajando en nuestros seccionales, con nuestros presidentes de comités, reforzando donde tenemos presencia sólida, donde tenemos presencia fuerte, de manera que independientemente de si hay alianza o no, el PRIXMO tenga trabajo en tierra. Inclusive en breve tiempo ya estarán anunciando algunos retornos interesantes al partido, gente que sabe que tenemos los mejores documentos básicos, tenemos la mejor propuesta en cuanto a principios ideológicos y que en próximos días ellos ya te lo harán saber, pero se está gestando ahí un movimiento bastante interesante. Al final de cuentas, no es lo que le convenga más al partido, es lo que le convenga más a Aguascalientes, y bueno, tenemos una amenaza real que se llama Morena, estamos viendo el presupuesto que, como han recortado y han lastimado a los municipios, a los estados, que están en oposición, con ocurrencias, entonces hay que ver más que por el partido, hay que ver por Aguascalientes. ¡Gracias!